Y definitivamente han sido días bastante difíciles para el país luego del paso de dos huracanes que han afectado diferentes zonas de Nicaragua, entre ellas la zona norte de nuestro país, lugares de mucha producción, de mucha agricultura, en donde pequeños, medianos productores, pero también los grandes productores han resentido el paso tanto del huracán Eta como del huracán Iota. Ambos fenómenos naturales que han ocasionado serios estragos, pérdidas humanas y pérdidas económicas en Nicaragua. Para hablar un poco más acerca de la situación que vive el sector productor y agrícola de nuestro país respecto al tema del huracán Iota, vamos a conversar con el señor Álvaro Vargas, quien es presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC. Bienvenido, don Álvaro, gracias por el tiempo que ha dispuesto para conversar con nosotros el día de hoy. Sí, muy buenos días y gracias por invitarnos y dar a conocer la situación que estamos pasando en el sector agropecuario de Nicaragua. Don Álvaro, decía al inicio yo dos fenómenos naturales bastante complicados han golpeado a la población nicaragüense y el sector económico no se puede quedar atrás, obviamente, el sector agropecuario y agricultor de nuestro país. Me gustaría que podamos iniciar esta conversación hablando un poco sobre cuál ha sido el impacto tanto de ETA como de Iota en el sector agropecuario de Nicaragua. Sí, nosotros ya en los dos huracanes lo estamos tomando como un solo evento, recordad que solo fue de una semana a otra, pues no habíamos terminado de recopilar la información de daños y pérdidas que habíamos tenido en el tema del primer huracán cuando ya vino Iota y comenzamos nuevamente a hacer el esfuerzo de poder recaudar el tema de las pérdidas. Pero para este tema nosotros lo tenemos valorado en dos momentos, en dos sectores. Uno, el tema de agroexportación, donde tenemos la carne, el queso, el café, el maní, el azúcar, pues como los principales rubros de agroexportación, donde las pérdidas fueron un poco menor porque en el caso de la caña la zafra estaba por iniciarse, en el caso del café estaba recién iniciando, en el caso del maní todavía podía aguantar y lo que sucedió en estos temas es que se retrasó la cosecha alrededor de dos semanas y a ver si había, vamos a ver, y vamos a tener efectivamente pérdidas, no muy grandes, pero sí va a haber pérdidas de producción y en calidad en lo que agroexportación se refiere. Y luego en el tema de productos de la canasta básica, que es el gallo pinto y la tortilla, que me refiero yo, en el caso del arroz, seguramente va a haber, antes de la entrada del Iota teníamos más o menos previsto una pérdida entre el 5 y el 10% de la cosecha de arroz, y ahora comenzamos nuevamente a ver cuál va a ser el incremento de la pérdida de la plantación. En este tema, para la cosecha de riego, teníamos previsto, estaban sembrados alrededor de 37.000 manzanas de arroz, y faltaban por cosechar cuando entró Iota alrededor de 6 a 7.000 manzanas, que es lo que estamos valorando ahora, qué tanto se perdió de esa producción. Es importante mencionar que dentro de la canasta básica Nicaragua somos autosuficientes, exceptuando el arroz en todo el resto de los productos, y es más, le echamos la mano y le ponemos el hombro a la región centroamericana con un poco de exportación en estos temas. Entonces, con el tema del arroz se resuelve porque ya existen mecanismos de importación de este grano, cuando para el faltante del 25% de la cosecha nacional hace falta y se importa desde los Estados Unidos. Entonces, ese mecanismo ya existe, no deberíamos de tener ningún problema en el abastecimiento de este grano. Bueno, en el caso del maíz también va a haber un poco de daño, un poco de daño en calidad, pero en los reportes fue menos dañado que el frijol. Entonces, creemos que tampoco en el arroz, en el maíz no deberíamos tener mayor influencia. Sí, en el frijol sí fue bastante dañado en las diferentes zonas. El primer reporte que tenemos en la zona de los diferentes municipios de Ginoteca, en la zona de Zacaclí, por ejemplo, que sí tenemos reportado que hay pérdidas de hasta el 70% en la producción de frijol y hasta el 80% en la pérdida de infraestructura y producción de hortalizas. Esto lo estamos verificando más detalle en los otros municipios, pero ahí se estiman daños de casi 900 mil dólares, que recordad que de esta zona sale el 25% de la producción de hortalizas, proviene de la zona de estos municipios de Ginoteca. Entonces, todavía es muy temprano para valorar la pérdida de la producción a nivel nacional, pero sí estamos comenzando por los municipios más, los departamentos más dañados como fue en el caso de Ginoteca. Lo que nosotros estamos proponiendo en este momento para poder salir de la crisis que tenemos, que es el caso del frijol, donde se ha visto mayor afectado, es que tomar en cuenta que la producción de primera, que generalmente el año pasado daba sequía fue de 900 mil quintales, este año anduvo alrededor del millón y medio, millón 600 mil quintales de producción de primera, que eso significaría que hay una buena reserva para poder pasar con las pérdidas de ahorita. Y lo que nosotros estamos haciendo y queremos, y vamos a hacer un proyecto piloto, es promover la siembra de apante en el caso del frijol, para poder restablecer las pérdidas que tuvimos en Postrera. Nosotros en ese sentido vamos a hacer unos intentos de un proyecto piloto en Matagalpa y en las de Ginoteca, en las zonas de frijol, donde vamos a hacer, y esto a nivel de la capacidad que tiene Upanismo, o sea, cualquier de este tecnológico, donde podamos promover, entregar a los pequeños productores que han perdido todo, que han sido menores de una manzana, es bien pequeño y es un proyecto piloto, para poder promover, incentivar tanto la siembra, la producción, y la productividad del tema del frijol. Vamos a comenzar a sacar alguna campaña, pues, dando recomendaciones de manejo de este grano para incrementar la productividad, y esto debería ser trasladado también para el ciclo de primera del otro año. Entonces vamos a hacer un efecto, porque no podés llorar sobre la leche derramada, como dice el dicho, tenés que buscar cómo promover y garantizar esa seguridad alimentaria, que de los nicaragüenses, como te decía, que son autosuficientes. Efectivamente. Don Álvaro, usted menciona que varios plantillos o varias zonas en las que se estaba cultivando cedieron al tema del huracán, a las lluvias, me imagino que de alguna manera también incluso a los deslaves de tierras. Don Michael Healy, presidente de COSEP, habló hace poco acerca del tema de los caminos. Recién estábamos pasando por el tema del huracán ETA, viendo cómo los caminos habían cedido a las fuertes lluvias, a las correntadas de los ríos. Incluso en este momento estamos viendo también cómo la situación de los caminos se complica. ¿De qué manera esto afecta también para la movilización de mercadería, del sector agropecuario, o cuáles han sido las dificultades que han logrado ustedes observar en este sentido? Sí, el efecto de los caminos que ya venían dañados porque fue un invierno bastante lluvioso, entonces ya veníamos diciendo que teníamos problemas en el tránsito del camino. Los principales rubros que se han visto afectados por el tema de los caminos, uno es el acopio de leche, sabemos que es un tema que vos tenés que tener el acopio de leche en las plantas procesadoras de leche a las 7 de la mañana todos los días, luego del ordeño. Entonces eso te ha provocado que en el momento del huracán IOTA se dejaron de acopiar alrededor de 300 mil litros ese día porque estaban los ríos dañados, fuentes caídos, alcantarillas dañadas. Entonces ahorita estamos monitoreando cuánto quedó dañado. En ese sentido, el primer reporte preliminar que tenemos porque los caminos es un tema transversal en el sector agropecuario, en los daños que se hicieron. Entonces el primer reporte, nosotros ya teníamos con el paso del huracán IOTA un reporte de 1.276 kilómetros que teníamos sumamente dañados y que estaban afectando principalmente al sector café y al acopio de leche. Ahorita estamos incrementando lo que ha sucedido y ya vamos alrededor de 1.350 gramos de camino que han sido dañados por este tema. Entonces es importantísimo entender que producto de la reforma fiscal que incluso el gobierno del año pasado donde elevó los costos de producción, sumado ahora a los costos de transporte, de los daños de equipos para poder llegar a la finca, para poder sacar la producción, está poniendo en riesgo la producción agropecuaria porque va a llegar un momento donde no te es rentable sembrar dado a todos los problemas que está enfrentando este sector. Y es importante, y este es un llamado que nosotros sí tenemos que hacer, es considerar el tema de la reforma fiscal en los insumos agropecuarios, porque vos tenés una obligación de promover la productividad y la producción de la alimentación de los nicaragüenses. Y otro tema que es importante mencionar es considerar una moratoria fiscal donde también ayude a los productores y a los empresarios del sector agrícola que podamos producir a un menor costo para poder incrementar la producción y la productividad que depende de los insumos que vos tenés que poner como fertilizantes y estos temas, en el caso del café, el maíz y los otros rubros de producción que se han visto dañados. Asumimos que el tema de la reforma fiscal, toda la recaudación fiscal que se ha hecho en contra de los diferentes sectores en nuestro país y ahora sumado a esto, el impacto ha sido bastante significativo, don Álvaro. Sí, efectivamente. Recordá, y nosotros hemos dicho que ya la producción agrícola y la producción agropecuaria estaba trabajando del filo de la navaja, pues ya estás trabajando donde lo que has dejado de hacer que va en contra de tu producción y productividad es las inversiones en la finca. Ya tus costos de producción y con el precio de venta que tendrá el producto ya te permite cada día menos reinvertir en tecnología, reinvertir en nueva maquinaria para poder ser más eficiente y más productivo en tu cultivo. Esto va a provocar que con este tema de los daños que sufrió la infraestructura rural, la infraestructura productiva, la infraestructura de camino, la infraestructura vial, esto va aún más a incrementar esos costos de producción que ya te va a poner más al borde o al filo de la navaja entre costo y venta de estos productos. Y, efectivamente, y eso hay que tener cuidado también porque parte de, además de los costos de producción, una parte de esto es trasladado a los consumidores que somos todos los nicaragüenses y es el caso del frijol, que tenemos que promover, que tenemos que promover cómo incentivar la producción y la productividad para el ciclo de apante y el ciclo de primera y esto pasa por poder implementar los protocolos de fertilización y de manejo de las plantaciones, pero no puede ser a los costos que hoy tenemos debido a la reforma fiscal al sector agropecuario. Don Álvaro, me gustaría consultarle cómo se prepara el sector agropecuario de nuestro país ante situaciones como las que estamos viviendo. Es decir, ustedes tienen un plan previo conociendo los pronósticos climáticos para saber también de qué manera paliar los efectos que pudieran traer los diferentes fenómenos naturales a Nicaragua. Vamos a ir a una breve pausa comercial y hablamos de esto rápidamente al regresar. En Casa no se vaya, volvemos con más puntos de vista. Definitivamente en ninguno de los sectores de nuestro país se ha visto exento de las pérdidas que ha ocasionado y los estragos que ha causado tanto ETA como IOTA. Uno de los sectores afectados es el sector agrícola de nuestro país, producto de las fuertes lluvias, hay caminos destruidos, pérdida de cosechas importantísimas para este sector en Nicaragua. Y bueno, estamos conversando con Don Álvaro Vargas, quien es presidente de Upanic, sobre este tema. Don Álvaro, yo le preguntaba antes de la pausa comercial, ¿ustedes como sector tienen algún plan estratégico previo a todos estos fenómenos naturales que puedan poner en práctica antes de, para paliar, también incluso después de los efectos que pudieran ocasionar los fenómenos como los que hemos estado viviendo en Nicaragua? Yo creo que nadie estaba listo para, pues, durante este fenómeno de tener el mismo evento, porque los dos huracanes tuvieron una semana de diferencia entre uno y otro. Entonces, yo creo que no hay sector que estuviera listo y pueda hacer algo para semejante magnitud de desastre que tuvo Nicaragua. Lo que sí nosotros, obviamente, es que monitoreamos el invierno porque nuestra agricultura en Nicaragua depende muchísimo del factor lluvia, del factor clima. Y esto había provocado, dado que los pronósticos que estaba haciendo de un invierno favorable para la producción, se habían incrementado en las áreas de siembro de frijol. Como te decía, el frijol de primera de 200.000 quintales del año pasado que tuvimos registrado, tenemos una producción este año de 1.600.000, 1.500.000 quintales. En el caso del maní, había un incremento de áreas también desde siembra, el maní, el arroz, el maíz también, porque nosotros dependemos del tiempo y de la lluvia. El producto de los pronósticos se había incrementado y venía una producción bastante interesante que el tema de la leche, de la carne, habían incrementado sus importaciones producto de lo mismo, que es que la más lluvia, mejor clima, tener más disponibilidad de alimentos. Todo esto, en este sentido, lo que sí lo monitoreamos para prepararnos y hacer algunas labores agrícolas de manejo del cultivo dado a la lluvia, pero no estábamos preparados para estos eventos tan catastróficos como fue el huracán Geta y el huracán López. ¿Cómo están peleando los efectos en este momento? ¿Cómo están encarando los retos que se le han avecinado producto de estos fenómenos? Mira, uno de los temas que sí es que el exceso de humedad provoca algunos efectos de plagas como son hongos en el cultivo. Entonces, lo que sí podemos hacer y estamos haciendo en el caso del café, del maní y los otros rubros agrícolas es a través de insumos agrícolas podemos trabajar en prevenir los efectos de estas plagas para mantener la calidad y la productividad. Pero aquí te viene nuevamente, esto implica que tienes que comprar insumos que a raíz de la reforma fiscal han tenido un incremento de al menos el 35% hasta el 38% en lo que significa insumos agrícolas y fertilizantes. Entonces, todo te hace más caro y te pone siempre a trabajar al borde y pone en riesgo la productividad porque si no tienes el recurso, no vas a poder aplicar los protocolos tal y como debe ser como producto del exceso de humedad que se tiene y esto se va a ver reflejado en la productividad que a su vez va a haber una disminución en la producción, menos exportación, menos divisas para el país, menos empleo y es por eso que nosotros insistimos que se tendría que revisar el tema de la reforma fiscal como un eje fundamental para promover la producción e incrementar la productividad en este ciclo agrícola del año que viene y en lo que todavía se puede hacer en el caso de frijoles, en el caso de la panca. Para concluir me gustaría preguntarle cuáles son las proyecciones para el sector tomando en cuenta todos estos factores que usted ya mencionaba tanto los ambientales como los factores gubernamentales con los que han venido luchando los agricultores a lo largo de este proceso desde la reforma fiscal y las otras medidas recaudatorias. Sí, nosotros en este tema lo primero que estamos haciendo es verificando para no salir con noticias equivocadas los daños que recordar que el evento acaba de pasar y todavía hay dificultades de llegar a la finca poder revisar poder entrar a los plantillos de arroz y por el exceso de agua y de humedad que está en los temes. Entonces, se ha dificultado un poco el poder registrar los daños ocasionados para poder saber a qué nos contamos. Pero dentro del sector agropecuario uno de los principales ejes que queremos hacer en este sentido es ver de cómo podemos incentivar y promover la producción para uno no dejar a un lado la seguridad alimentaria del país y esto pasa por garantizar los productos de la canasta básica que, te digo, se vieron afectados. No creemos y no tenemos registrado que vaya a haber algún desanestecimiento o algún riesgo en la seguridad alimentaria del país. Así es que hay que dejarlo claro, pero lo que nos toca como sector agropecuario es una vez más promover cómo podemos incentivar la producción y la productividad para que podamos salir de este y poder salir de los daños y las pérdidas que ocasionaron estos fracanes. Antes de despedirlo, don Álvaro, ¿cuáles fueron las afectaciones en los productos de la canasta básica? En el... Mira, lo que se vio más afectado fue el frijol. Te digo, hay áreas que tuvieron más afectaciones entre el 40 y el 70% en Ginoteca hubo afectaciones como el inicio del 70%. Todavía estamos... Esto no es... Esto no se traslada a nivel nacional. Estamos valorando las pérdidas que se pudieron haber tenido en el tema de la producción de postrera a nivel nacional porque hubo zonas del país que tuvieron menos afectación pero todo tuvo afectación. Creemos el tema de la... 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 Sí se vieron seriamente afectadas porque es una producción más delicada ¿verdad? Porque lleva mucha infraestructura lleva arados y tenía bastante... Es bien delicada a los efectos de la lluvia y el clima. Entonces todavía es muy temprano para valorar las pérdidas de la producción a nivel nacional pero sí en las áreas que más se afectó hubo productores pequeños productores que lo perdieron todo pero en las áreas más afectadas tenemos un reporte de pérdida de la producción de entre el 40 y el 70% en lo que frijol se refiere el 80% en hortaliza y un 10 15% y hasta un 20% en alguna zona en el caso del maíz y es por eso que nosotros la campaña que como Panic vamos a iniciar es promover la siembra de apante en lo que frijol se refiere y para eso se necesita poder accesar a insumos más baratos para poder incentivar y promover la producción nicaragüesa. ¿Cuál sería el llamado en ese sentido don Álvaro como productores agropecuarios? Mira yo sí creo que dentro del estado de Nicaragua nosotros y en ese sentido mañana estaríamos el lunes estaríamos enviándole una carta al MTI con los tramos de camino porque si no puedes accesar a tu área de trabajo a tu centro de producción va a ser difícil que puedas sacar la producción y el tema es que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde nosotros como productores lo que nos queda por hacer es producir y el que tiene que promover cómo poder incentivar que el productor pueda ir sepa que su inversión le va a valer a la hora de la cosecha es también revisar el tema fiscal el tema de camino como le corresponde y le correspondería al estado de Nicaragua aquí es un tema que tenemos que poner todo en nuestra parte para poder garantizar la producción agropecuaria garantizar la agroexportación que al final es uno de los pilares que sostiene la economía del país y en ese sentido nosotros estamos comprometidos a hacer lo que a nosotros nos corresponde que es promover y producir lo que sí tenemos que tener son las condiciones para hacerlo mejor y ser más eficientes y más productivos en nuestros cultivos bueno don Álvaro agradecemos por el tiempo que ha compartido con nosotros en puntos de vista esperamos que también esto pueda salir de la mejor manera para ustedes como sector recuperarse pronto porque sabemos que su aporte es realmente importante para la economía de nuestro país muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad un placer para nosotros haremos una breve pausa comercial pero no le cambie ya volvemos con más en puntos de vista gracias 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 gracias